Y yo le invitará, que se miran y se enseñan para que yo le invitará Para ver toda noche y parte de madrugada Para ver toda noche y parte de madrugada Para ver toda noche el cuerpo a lo que no dará Lo de ventos que ya tienen, yo te los digo enseguida Echa para repite mi isca y coja cuando camina Para ver toda noche el cuerpo a lo que no se miran Nos pusimos a ver, sé que nada me importara Nos pusimos a ver, sé que nada me importara Dígate esta bello y no le dirás, sé que aloñaba Dígate esta bello y no le dirás, sé que aloñaba Para ver toda noche el cuerpo a lo que no se miran Lo de ventos que ya tienen, yo te los digo enseguida Echa para repite mi isca y coja cuando camina Para ver toda noche el cuerpo a lo que no se miran Dígate esta bello y no le dirás, sé que aloñaba Dígate esta bello y no le dirás, sé que aloñaba Dígate esta bello y no le dirás, sé que aloñaba Dígate esta bello y no le dirás, sé que aloñaba